Hola, hola, ¿cómo le va Fernando Palomo al lado del matador Mario que empezó hoy un encuentro de Liga de Aquellos? Señoras, señores, niños, niñas, a continuación se viene la cancha Unión Española y Guachipato. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos, esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Veamos una versión del 4-4-2, sí, una versión puede convertirse también en un 4-3-1-2. González sumen una nueva atrapada más en las estadísticas. Hernández. Le pegó un bombazo. Hay seguridad bajo los tres palos, el arquero se queda con ella. Valenzuela. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Se acerca zona de ataque. Buen balón profundo. Y la pelota afuera, saque de arco. Robles. ¿Cuánta posibilidad de generar algo? No. No saben ni dónde están parados, qué baile le están pegando. Nos hace quedar mal, ha recuperado ahora la pelota. Es una verdadera oportunidad de entre el arquero. Ahí saque de arco. Te dije, Marito, que bajaras el paraguas del taxi. Eso es una cosa terrible. El clima es un espanto. Mirá, no le vamos a echar la culpa al agua, ni al clima, ni a nada. Vamos a ver un buen espectáculo. Un paso elegante como para sacar la alfombra roja. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Detienen bien esa posibilidad de ataque. González. Transporta la pelota a zona de ataque. Le va a dar y sale un bombazo. No hay a como. Toca la pelota. Mamita, que baile. Buen disparo. Sí. El disparo. Ha fallado Mario. ¿Le echará la culpa a la lluvia? Seguramente que sí, porque no se puede jugar de esta manera. ¡Vamos! 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 Tiró el taco y ha perdido la pelota. El árbitro ya lo tiene fichado. Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose. Pero se ha llevado el contrario por delante. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Se le escapa la pelota después de la entrada. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Mal centro que permite el anticipo defensivo. Ha tapado muy bien esa pelota. ¡Y ha pegado un zapatoso! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Aquí puede haber una oportunidad. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Valenzuela. Ahí está la pelota de cualquiera. ¡Vamos! El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0 a 0. Durante el entretiempo, me parece, incluso llegó a resear el agua. Ha aumentado el volumen de la tormenta y el terreno de juego va a ser castigado. Si es que esto logra continuar. Estamos como en el comienzo, ¿eh? Y sigue lloviendo a cántaro. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Como mueven ese balón, es que hasta geometría hay en el fútbol. Les pega de cabeza. Insisten en romperlo, pero el empate persiste. ¡Currimilla! Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas de técnico. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puedo decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Le faltó muchísimo para hacer daño. ¡Epa! Este es buena. Con este romper, le pega. ¡Gol! Es el gol que lo pone en ventaja. ¡Qué gol que ha marcado! Pero guardenlo, por favor, la metió en el ángulo. Cae el gol en este momento trascendental del segundo tiempo. Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Gol! Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Claudio Sepúlveda. Transporta la pelota a zona de ataque. Momento para que el árbitro tome una decisión. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Entra el jugador y quizá tenga una. Le quedan 20 minutos al partido. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¡Buen disparo! ¡Gol! Otro gol más y parece que el partido está definido. Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally. Ahora, ¿dónde está el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del arco. Porque lo estaba mirando bueno a ellos. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido. También el marcador. Por eso se viene un hombre de ref... ¡Fresco a la cancha! Está listo el cambio. Se va a hacer el movimiento. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Lleva la pelota a zona de peligro. Peligro, peligro. Se viene un centro del área. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Sepúlveda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Coloso! Un gran remate fuera del alcance del portiro. Regresamos al partido. Ahora solo se para un gol. Un gol que puede definir todo. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión. ¡González! Ha fallado en el disparo y el empate que no llega. ¡Qué oportunidad más clara! Se está viviendo un momento impresionante en la grada. ¡Vaya ambiente! Reconoce que le queda poco al partido. Solo tiene a uno para vencer. La tiene. Y ahí le pega la pelota. ¡Pega el balón en el traveseño! ¡El cabezazo! ¡Ya viene la pelota! ¡Ya no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Offside! ¡No vale! ¡No vale! ¡Uy, qué pelota metió! ¡Rubles! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Y bueno, señores, sí vamos a pensar que esto iba a convertirse en un gran partido, ¿eh? Iban perdiendo por dos goles y lo han empatado. Han tardado, pero consiguieron el empate. Yo creo que es merecido. Falta poco tiempo y ahí está la repetición. ¿Cómo se ha notado el esfuerzo colectivo de este equipo? Han dejado a lado las individualidades. Recordaron que esto es un juego en conjunto. Espectacular el esfuerzo. ¡Qué pelota la que han llegado a cortar! ¡Qué bien ha estado el defensor, eh! Cortando una jugada que lleva... ¡Ah, no! ¡Se le pasó! ¡Y así le pega la pelota! ¡Bien! ¡El arquero en esa! No se pueden equivocar los arqueros porque si no la pagan. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igual a dos.